Gracias, señor presidente. Voy a utilizar esa fórmula de, dado lo avanzado de la hora, intentaré no casar mucho a sus señorías para que podamos atender a una agenda completita que tenemos en el día de hoy. Sencillamente, bueno, reclamar primero, manifestar que vamos a mostrarnos favorables a la proposición de ley efectuada por el Grupo Socialista en relación a la investigación del robo de recién nacidos. Bueno, sencillamente para respetar escrupulosamente los tratados internacionales de los cuales este país es miembro firmante y ratificante. No nos olvidemos que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que es un instrumento de fecha 20 de diciembre de 2006, que fue ratificada por el Estado español en el artículo 25, establece claramente que los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, establece la necesidad de que los Estados partes adopten las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el párrafo anterior. De ahí todas las medidas que se proponen en esta proposición no de ley y que entendemos que son precisamente conducentes a conseguir este propósito de este convenio internacional firmado y ratificado por el Estado español y teniendo siempre en cuenta el interés superior de los niños. Frente a algunas dificultades técnicas que se podrían haber planteado, es cierto que la Fiscalía, la circular número 2 barra 2012 de la Fiscalía General del Estado ya establecía cuáles eran los criterios para la calificación jurídica de este tipo de conductas, incardinándolas en los tipos penales relativos a la detención ilegal y estableciendo como inicio del plazo de prescripción el momento en que la persona que hubiese sido o que se hubiese visto sometida a estas circunstancias estuviese o fuese consciente de su verdadera afiliación y, por lo tanto, de esta manera digamos que se evitan los serios problemas que se podrían plantear acerca de la prescripción de los delitos. Y, finalmente, y para hacer honor a esa brevedad que he prometido al principio en nombre del Grupo Podemos en Comú Podem y Marea, diré que resulta sorprendente desde mi escasa y corta experiencia parlamentaria la de veces que he oído lo bien que lo ha hecho el Gobierno durante estos últimos cuatro años, la cantidad de medidas, se ha hecho todo contra la corrupción, contra el robo de niños, es maravilloso. Pero, eso sí, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa nos sigue tirando de las orejas y nos sigue diciendo que el tema de las desapariciones forzadas en España durante la dictadura de Franco, y aquí estamos hablando de bebés robados desde el año 1940, no han tenido la solución que se esperaba y que debían tener. Por lo tanto, sin discutir los méritos impresionantes del Gobierno anterior, que hace cinco meses estuvo oportunidad de aprobar esta misma proposición, no de ley, que sin embargo estimó que no era el momento oportuno para aprobarla. Bueno, pues hagamos los deberes que nos reclaman tanto el Consejo de Europa como el ser firmantes de convenios internacionales que muchas veces se nos olvidan que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. 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 Gracias.